Bienvenidos, vecinos y vecinas, a Tiempo Comunitario RGA, un reporte municipal para que te enteres de las novedades de Río Grande. Culmina la pavimentación de la doble Santa Fe. Hoy ya estamos llegando a la instancia final, es decir, la conexión de la doble vía, o sea, de la nueva vía de la calle Santa Fe con la Rotonda de Héroes de Malvina. Es el último tramo de hormigón en lo que respecta a la nueva calle y después queda la vinculación de esta nueva calle con el desvío hacia la calle Ushuaia, que está como en la mitad del tramo, y lo que sería la instancia de hormigón estaría terminada. Pero como objetivo la idea era poder terminar con esta doble vía y poder ponerla en funcionamiento con todo lo que es la intervención vial que se hizo en el lugar. Que esperemos que todo siga así y que contemos muy pronto con esta nueva vía para mejorar todo lo que es el tránsito en este sector de la ciudad. El municipio refuerza flota de obras sanitarias. Lo que hicimos fue, como pueden ver, recondicionarlo a nuevo. Gracias a Dios pudimos recuperar dos vehículos, dos unidades. Una va a ser utilizada para la desobstrucción de las redes locales, tanto domiciliaria como la red municipal nuestra. Se recuperó absolutamente todo lo que es carrocería, motor a nuevo, el sistema de bombas todo nuevo y el otro vehículo, que sería el C37, va a quedar en funcionamiento a disponibilidad de la planta depuradora para los distintos movimientos que vayan a realizar. Gracias al trabajo de la gente de obra sanitaria, los mecánicos, los ayudantes, todo lo que trabajaron, recuperamos un camión. Y es una buena noticia porque se ha hecho todo con fondos municipales, digamos, mano de obra municipal, ya ha gastado lo mínimo y estamos con un camión prácticamente a nuevo, ustedes lo pueden ver, y ya va a entrar en operación en el día de mañana. RGA Alimentos llega a los mercados de barrio. Realmente espectacular, ayer nos entregaron 40 pollos y hoy ya quedan muy poquitos y ya casi todos encargados. La clientela ha recibido los pollos con mucha importancia, muy buena calidad y bueno, esto nos trae a los antiguos pollos de la misión, comer sano y saludable. El municipio otorga predio a Apel. Cuando asumí el de diciembre, lo primero que hice es acercarme al intendente Martín. Empezamos a gestionar nuevamente el decreto de nuestro terreno. Bueno, fuimos avanzando en distintas charlas que tuvimos y en el día de la fecha acabamos de firmar un decreto donde nos hacemos acercar nuevamente de nuestro terreno para poder construir nuestra sede gremial. Para nosotros es una alegría enorme, eternamente agradecido a la gestión del intendente Martín por este logro. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar este martes en una nueva edición de Tiempo Comunitario RGA.